un video relacionado con las billeteras, los wallets para que tengas una idea en cual billetera puedes resguardar tus monedas para el caso que te guste hacer trading, simplemente guardarlas esa es la parte donde yo me voy a enfocar, ya que yo por el momento no hago trading simplemente compro monedas y las guardo en ciertas billeteras o he tenido la necesidad de abrir cuentas en ciertas billeteras porque los proyectos que manejo en cierta forma manejan diferentes tipos de criptomonedas y es por eso que he tenido la necesidad de abrir billeteras en una cuenta, perdón, en esas billeteras bien, vamos a empezar, primeramente vamos a ver como identificar que billetera está trabajando las diferentes monedas un ejemplo vamos a hacer un ejemplo basado en los que más ganan y los que más pierden aquí está un ejemplo muy bueno que quiero mostrarte, dice tesla coin fíjense nada más, tesla coin le vamos a dar clic aquí porque es una moneda que yo he venido siguiendo de algún tiempo y miren, para mi buena suerte el día de hoy es la que maneja un porcentaje más alto que más ha ganado, casi estamos dándonos cuenta que casi dobló su valor ok, bien, le vamos a dar clic aquí donde dice tesla coin fíjense lo que dice aquí, tesla coin su valor, el porcentaje de ganancia y si nosotros queremos saber la gráfica por supuesto y si nosotros deseamos saber que billetera la está trabajando le damos clic en markets ok, bien importante aquí esta parte para que quede claro hay que darle clic donde dice markets para que este nosotros podamos saber que billetera la está trabajando en este caso dice cryptopía y es la única anteriormente yo la manejaba con nova exchange pero nova exchange ahorita parece ser que va a cambiar de dueños y por el momento no va a estar disponible yo decidí cambiar mis monedas a esta billetera y bueno pues ahí estoy resguardando mis tesla coin y algo bien importante que quiero mostrarles es lo siguiente nos vamos a ir a la billetera directamente y criptopía es una billetera que si se dan cuenta aquí tiene 39 páginas y son 15 estamos hablando que maneja un promedio de 600 criptomonedas diferentes que están en el mercado bien aquí nosotros podemos resguardar aquí nosotros le podemos decir las tienen en orden alfabético algo antes que se me pase si se dan cuenta ustedes aquí pueden ir le pueden dar a la última seguramente Zcash Zcoin ¿no? de las últimas entonces aquí ustedes le le pican aquí y aquí van a van a poder ver todas las las criptomonedas este que manejan aquí está Zcash miren todas las que llevan Z están al final entonces es importante que este aquí seguramente hay más miren ah no creo que ya es la última pero son casi 600 perfecto bueno ahora bien importante es este si yo aquí no manejo todas yo simplemente pongo las favoritas que son las que yo manejo o las que tienen balance si miren aquí está Tesla Coin yo tengo 5654 y no las tengo de ahorita las tengo de hace mucho tiempo y vean ahorita para mi buena suerte este pues ha tenido un ahorita en este tiempo casi dobló su valor entonces es bien importante este visualizar alguna criptomoneda que pueda que pueda tener potencial y luego entonces empezar a comprar muchas cuando cuando realmente valen muy poco dinero ok entonces este se los comparto yo aquí tengo Tesla Coin tengo Trump Coin para también para aquellos que que no les gusta el tema del presidente Trump yo tengo 751 monedas ya de algún tiempo también las manejaba en NovaChange y de un tiempo para acá este han tenido también un valor importante aquí aquí la la podemos la podemos visualizar para quienes para quienes quieran darse una idea aquí está un poquito a la baja pero bueno tienden acuérdense que todo todas las monedas tienden a ir ganando más de lo que costaron originalmente cuando las adquirimos si entonces yo la adquirí por un precio muy bajo y esta ha ido ganando valor con el tiempo entonces es bien importante considerar esa parte tengo por aquí otras de Putin Coin si también ahorita ha bajado un poquito pero la idea es visualizarlas a largo plazo por ahí compramos 10 mil y las estoy teniendo ahí en el como dice un amigo por ahí la estoy empollando por un tiempo para que para como un ahorro a futuro y la precisamente la tengo aquí en criptopía es considero yo que es una buena opción maneja un nivel de perdón un sistema de referidos si aquí lo dice claramente dice este usted usted recibirá el 10% si aquí claramente lo dice que recibirás el 10% de de lo que ahorren tus invitados si entonces es bien 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 importante este considerar esta parte que digo aparte que te está sirviendo para resguardar tus monedas que tú puedas referir a otras personas y que además bueno puedas tener un beneficio por el simple hecho de que las personas este la la están utilizando también verdad bueno también déjenme decirles esta esta otra billetera ya vieron verdad donde donde se ve este que monedas este manejan las volviendo al tema de del la gráfica verdad vamos vámonos con otro ejemplo ah pues ahí estaba estaba bien la de trump coin por decir trump coin que no es muy usual vean le damos markets y aquí la manejan algunas miren aquí por decir yo la tengo en criptopía pero este y manejan estas otras total son siete las billeteras que la manejan si y de las conocidas no hay ninguna por decir de poloniex si hit btc por mencionar algunas coinbase por decir algo es otra de las conocidas bitrex tampoco está aquí ok entonces es importante que vean que por muy rara que sea la moneda este hay ciertas billeteras que están manejando esa vamos a nuevamente a ir al mercado potencial aquí por decir de las que me han llamado mucho la atención es por decir cardano cardano vean vean este está cerca de las más importantes y vamos a ver que billetera las están manejando vean que aquí están algunas de las importantes por decir como bitrex binance es otra de las billeteras que yo manejo y también es muy extenso el este el número de criptomonedas que puede albergar esa billetera si aquí hay otra de las conocidas bitrex aquí no está criptopía si se dan cuenta no la maneja criptopía entonces es por eso que he buscado billeteras alternativas si volviendo a la billetera aquí por decir algo vean que que este trumpcoin estamos con trumpcoin no la maneja cardano cardano cual era este se me fue el nombre de cardano pero por aquí estaba cardano vamos a nuevamente aquí esta es ada ada ok la buscamos aquí le damos ada y aquí la tenemos si entonces aquí hay otras por decir como miota 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 también es una de las que mencionan como de las que hay que estar observando por por su crecimiento que es esta y vamos vamos a ver aquí en los mercados que este quien quien la maneja dentro de los mercados de las billeteras vamos que las están manejando actualmente le vamos a dar aquí mercados y vamos a ver que este nuevamente aparece este Binance dense cuenta que de las de las fuertes por decir Bittrex no aparece aquí vean observen que no está Bittrex no está Hit BTC no está Poloniex entonces si se dan cuenta son 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 monedas que que ya son fuertes que tienen que ya les pusieron el ojo que son de las recomendadas en algunos videos recomiendan Cardano Miota este por mencionar algunas no este aquí vamos a ver de las que están ahorita recomendando les voy a les voy a mencionar algunas para que aprovechando el video las tengan muy presentes si se habla de esta estelar se habla de NIO se habla de Dash se habla de Monero se habla de Kutum se habla de LISC si de Omis se habla de esta también vamos a buscar Kutum por decir algo y dense cuenta vamos a ver vean que tiene va a la alza vamos a ver que mercados o que billeteras la están manejando vean nuevamente este vean nuevamente que no aparece Poloniex vean que no aparece HitBTC ah si aquí aparece HitBTC ya la está considerando aquí está HitBTC aquí está vamos a ver cual otra de las conocidas son bastantes las billeteras ya que existen pero por decir aquí no vi Poloniex que es una de las fuertes sin embargo si vi Binance nuevamente aparece Binance en la en la ecuación aquí está Binance hasta Bittrex miren si está Bittrex Binance y sobre todo porque se puede tradear vean aquí en los mercados precisamente los mercados significa que se puede tradear entonces Kutum versus versus Ethereum aquí en esta billetera se maneja Kutum versus USDT aquí dice la billetera donde está y que par es el que se tradea en esa billetera entonces nuevamente Binance aparece en la ecuación es por eso que yo recomiendo ampliamente también Binance como una billetera maneja muchas 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 de las de las este incluso aquí te dice la que no está disponible la marcan si para para que tengas cuidado de no mandar dinero ahí si pero maneja muchas muchas de las de las que están siendo muy fuertes y obviamente las aquí tenemos miota miren vean aquí está miota yota de las que están fuertes ethereum classic obviamente de cajón manejan ethereum manejan este btc manejan este por decir aquí yo yo tengo algunas moneditas este que estoy este que estoy manejando por decir yo manejo aquí zcash yo estoy minando zcash en genesis meaning y aquí mando mis este mis depósitos de zcash los estoy enrutando aquí miren ya tengo varios depósitos de zcash que me mandan de genesis meaning y aquí vienen cayendo porque manejo otras billeteras y que no manejan este zcash ok si y por último para no alargar este video yo manejo bitso bitso para si tú eres de mexico bueno yo manejo básicamente yo estoy minando en varias plataformas estoy minando este btc estoy minando ethereum estoy minando zcash pero obviamente aquí no la tengo y bueno ahorita ya este por ahí este a lo que voy es que aquí en esta plataforma tú siendo una persona de mexico puedes puedes comprar puedes este vender obviamente comprar y vender este al menos estas estas monedas sin ningún problema el dinero que tú conviertas a pesos mexicanos los puedes bajar tranquilamente a una a una este tarjeta de débito de cualquiera de las existentes aquí en mexico y este puedes abrir tu billetera y sin ningún problema puedes este subir y bajar dinero aquí en mexico sin problema si estás en otra billetera por decir hablando de criptopía pues yo tendría que en este caso tengo que mandar este tengo que mandar convertir mi dinero a una moneda que maneje mi billetera aquí en mexico digamos que los puedo convertir a litecoin los puedo convertir a ethereum o los puedo convertir a ripples o los puedo convertir a bitcoins y después mandarlos a esta billetera de mexico de cualquiera de estas billeteras algo que se me pasaba comentar también aquí en binance maneja un plan de referencia también es importante mencionarlo aquí tú puedes darles aquí te maneja una ganancia de un 20% es un poquito más alta que criptopía tú compartes tu liga de referido aquí a través de de todas estas redes sociales tú puedes compartir tu link de referencia y van a van a a tus amistades miren aquí tengo dos referidos ya que tomaron la decisión de de abrir su billetera estos estos links de billeteras los voy a los voy a poner este en la descripción del video por si te gustas abrir una tu tu billetera lo hagas también bitso bitso maneja un plan de referidos aquí en mexico si tú estás aquí en mexico y abres tu billetera a través de este video de esta liga te recomiendo que te vayas directamente al nivel 2 que la lleves a un nivel 2 por ahí tengo otros videos de cómo abrirla de cómo fondear de cómo retirar y cómo llevarla a un nivel 2 llévala a un nivel 2 porque muchas veces tus socios se van a un nivel 2 y si tú estás en un nivel 2 y todos tus referidos están en nivel 1 no vas a cobrar nada por el dinero que ellos estén ingresando a la plataforma este es para el caso específico de esta billetera bitso aquí en mexico ok bueno este que otra cosa importante pues es bueno tener varias billeteras algunas por comodidad te cobran menos comisiones por traspaso de tu dinero este entonces pues es bueno tener varias anota muy importante algunas manejan el nivel de niveles de seguridad de de ejemplo si yo quiero entrar a esta billetera este aquí aquí está mi número de usuario te van a asignar un número de usuario y quieres entrar obviamente te va a pedir un código de autenticación eso es por seguridad de la cuenta eso es una aplicación que tú debes de bajar en tu celular checar el número que en ese momento te esté dando son seis dígitos lo vas a ingresar y en ese momento te va a dar acceso eso es por seguridad de tu cuenta en el caso de Binance de igual manera te está manejando un nivel de seguridad muy importante eso te lo digo para que tú sepas que tu dinero está seguro aquí voy a cerrar sesión y quiero mostrarles el nivel de seguridad que maneja la cuenta primero que nada te dice que te asegures que estás en la página de Binance tienes que primero sombrear aquí luego darle aquí que si estás en el y ya se va a iluminar iniciar sesión luego entonces te va a pedir aquí que hagas una maniobra fíjense nada más que hagas una maniobra de cubrir aquí y posteriormente ya que entraste aquí te va a pedir nuevamente el código de autenticación de seis dígitos ¿verdad? yo voy a poner aquí al azar seis números y lo voy a enviar y me va a decir que está mal ¿no? entonces forzosamente te tienes que apoyar con la con la aplicación que previamente bajaste en tu celular y importante guardar toda esa información sacar copias este imagen la imagen del display de cuando hagas tu código de seguridad mándalo directamente a una carpeta guárdalo y si puedes imprimelas para en el caso de que pierdas tu celular o se dañe no tengas ningún problema para recuperar tus contraseñas y tus accesos en el caso de criptopía lo que si te pide es una vez que tú abras tu cuenta te pide que que pongas un NIP de seguridad ¿si? entonces aquí aquí entras aquí entras con con un correo electrónico obviamente así la la contraseña que asignaste la contraseña que asignaste la la vas a la vas a poner le vas a decir le vas a dar el código captcha y obviamente te va a pedir fíjense aquí dijo que está mal tengan mucho cuidado de poner atención de los datos que le estamos dando al sistema miren nuevamente parece que me comí un paso ok es bueno que estos sistemas estén plagados de cuestiones de seguridad miren aquí ya me bloquearon ya me bloquearon la cuenta ni modo tengo que esperar ahora este tengo que esperar a que me la desbloqueen 15 minutos en 15 minutos me la desbloquean pero para que vean que no es tan fácil entrar a estas cuentas tienen niveles altos de seguridad de igual manera esta esta plataforma si entonces este tienen un programa de referidos muy importante también Bitso tiene nivel de paquete de referidos plan de referidos perdón y este en todas ellas vas a poder obtener un ingreso adicional simplemente por haber recomendado estas plataformas para este para que la gente tenga opciones de comprar y resguardar sus criptomonedas bueno pues eso por mi parte es todo se despide Eduardo Cervantes ojalá este video tutorial les haya servido a todos a todas las personas que que visitan mi canal que 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 forman parte ya que me siguen y les sirva les sirva para para que tengan también una este otra otra opción de billetera para para resguardar sus este criptomonedas bueno me retiro buenos días buenas tardes buenas noches pasen un día muy agradable hasta luego gracias 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 Gracias.